muy buenos días de domingo mis queridos canaleros y canaleras bienvenidos familia bienvenidos los nuevos si no te has suscrito todavía espero que el contenido de este vídeo te anime a suscribirte y que formes parte de esta familia tan chachi hace un par de semanas subí un vídeo cuyo contenido era básicamente como vestirse con cuatro cosas y media es decir como repetir ropa sin que se note apenas os gustó muchísimo y este vídeo de hoy es podríamos decir que una especie de complemento o continuación trucos ideas tips para no aburrirte de tu ropa si te interesa el vídeo está a punto de empezar si os recordáis en el vídeo de la ascendencia de primavera verano os dije que más o menos la ropa este año iba a ser la que ya tenemos en los armarios que no iba a haber grandes variedades pero sí iba a haber alguna innovación en cómo nos íbamos a poner esa ropa pues bien de eso un poco va el vídeo de hoy ya no se trata tanto de que nos aburramos de la ropa que tenemos en el armario porque tengamos poca o mucha sino que nos aburrimos de vernos prácticamente igual de utilizar las prendas de la forma que la utilizamos que la llevamos utilizando toda la vida es lo mismo que la decoración de las casas el comedor siempre está en el mismo sitio el salón siempre está en el mismo sitio generalmente si os dais cuenta todos tenemos más o menos las mismas piezas obviamente cada uno su color y en su estilo pero casi todos tenemos las mismas piezas en el salón que en el comedor que en los dormitorios quizá le falta a nuestras casas esa chispa de locura verdad que las haga funcionales y diferentes al mismo tiempo bueno pues esa chispa de locura es la que vamos a intentar meter hoy en nuestros armarios tratando de darle un doble salto mortal un doble tirabuzón a la ropa que ya tenemos intentando que se vea diferente intentando utilizarla de una forma novedosa así multiplicamos las posibilidades de crear looks impactantes en primer lugar un tip que no falla nunca pero que evidentemente no va a ser del agrado de todas vosotras y es añadir un poquito de brilli brilli de bling bling a vuestros looks alguna pieza algún complemento obviamente preferiblemente que no sea una prenda aunque si oye te atreves con una camisa metalizada o con una falda o un pantalón metalizado bienvenido sea pero si eres un poquito más discreta puedes centrarte en algún complemento en algún accesorio pero que sea como muy llamativo por motivo del brillo un cinturón de pedrería un broche bonito adornando una camisa que de otra forma sería como muy clásica o muy de siempre unos mocasines en piel metalizada una sandalia metalizada que tanto os recomiendo muchísimas veces un bolsito metalizado o bordado cuajado de pedrería que no hace falta que sea un bolsito que puede ser un shopping bag echa de imaginación a la cosa pero añade brilli brilli a tus looks le darás un toque completamente diferente cualquiera de estos elementos no vale que si te atreves con un toque te atreves con un toque te atreves con un toque te atreves con un ¿Estás aburrida de llevar tu gabardina como siempre, de combinar las gabardinas, pues, con tus prendas básicas de siempre, con tu jersey de invierno, con tu camisa, con tu pantalón? Bien, pues prueba a casarla con prendas deportivas. Esto ha sido algo que este año nos ha sorprendido a casi todos y que solamente han utilizado las más fashion. Pero sí que es verdad que hay personas, y me tengo que incluir, que llevamos años utilizando sudaderas con capucha con prendas exteriores de invierno. Llámese chaquetones, llámese abrigos, llámese gabardinas, blazers. A mí me gusta especialmente sacar las capuchas por fuera y hace como 5 o 6 años que yo ya hacía esto con los blazers y que a la gente le llamaba muchísimo la atención. ¿Te pones un blazer con una sudadera? Sí. La gabardina es una de las prendas, no en vano, se repiten una y otra vez todos los años como prenda obligada, casi obligada, tengas el estilo que tengas en el entretiempo. Así que es una de las prendas más básicas, más clásicas, que menos modificaciones ha sufrido a lo largo del tiempo. Así que si la unimos ya no necesariamente a un chandal completo, si no te va ese rollo, pero si la unimos a un pantalón, por ejemplo, vaquero acompañado de unas deportivas, si lo unimos a una gorra bingolera, si lo unimos, como he dicho, a una sudadera sacando por fuera la capucha, o si no eres de capuchas, a una sudadera bonita con un buen dibujo frontal, tienes asegurada la renovación de tu gardina. Me encanta el clásico combo pantalón vaquero camisa blanca, me encanta el típico combo pantalón vaquero jersey finito, pero es que siempre me veo igual, hecha mano de los pañuelos. Esto ha sido un tip que ya vimos en el vídeo anterior. Cuando quieres darle vidilla a tu guardarropa, cuando quieres hacer completamente diferente un look de otro, basta con añadir un pañuelo. Mirad, un pañuelo nos da vida, nos da color. Si es una seda, nos dará además un caché, es decir, elevará el nivel de nuestro look en general, aunque llevemos prendas que no sean caras. Llevemos prendas sencillas, un buen pañuelo de calidad, se nota, igual que unos buenos pendientes, una buena bisutería, se nota, marcan la diferencia. El pañuelo generalmente es estampado, es colorido, nos da un chute de color. Podemos llevar perfectamente un conjunto monocromo, lo que vamos a ganar. Teniendo de nuestro lado el aliado pañuelo, ni os lo cuento. Camisa blanca, aburrida, ponle un pañuelo. ¿Te compraste un abrigo de Animal Print para más Henry de pelito como el mío y no sabes con qué ponértelo? ¿Siempre terminas poniéndotelo con un total look negro y de ahí no puedes salir? Bueno, pues que sepas que las posibilidades del abrigo Animal Print son mucho más allá de un total look negro. En primer lugar, siguiendo con la idea del look monocromo, puedes combinarlo con un look monocromático prácticamente de cualquier color. Ten en cuenta que el Animal Print, y es algo que me habéis preguntado muchas veces, es un estampado compuesto por colores 100% neutros. Por lo tanto, va a combinar perfectamente con los colores lisos, sólidos, prácticamente con cualquiera. Si son colores claros, te va a funcionar muchísimo mejor, porque el estampado Animal Print tiende a ser un poquito oscuro. Elige colores potentes, elige colores con personalidad, elige colores claros, vibrantes, un azul eléctrico, un azul bebé, un crema, un blanco, un total look blanco, queda fenomenal. El rojo, si eres de las atrevidas, queda precioso con el Animal Print. Ya sabéis que el rojo, con los colores arena, camel, beige, hueso, funciona fenomenal. Si nos queremos salir del look monocromático, prueba a mezclar tu abrigo de Animal Print con una camiseta de estilo rockero. Sí, sí, con una camiseta de estilo rockero y unos simples vaqueros, o un pantalón negro, o en cualquier tono neutro que te guste, hacen un combo espectacular. Sin ir más lejos, la camisa blanca, sal de ese total look negro que tu abrigo Animal Print tiene que darte todavía, pero que muchas alegrías. Si te encantan los trajes de chaqueta o los blazers individuales de estampado de cuadros, pero los consideras como muy clásicos y quieres salirte un poquito, no siempre, pero de cuando en cuando, de esa imagen tan clásica que tienes de ti misma, prueba a mezclar los cuadros entre sí. El estampado de cuadros es efectivamente clásico, pero no tiene por qué ser aburrido. Intenta mezclar tu chaqueta o tu falda de cuadros con complementos que estén de plena y rabiosa actualidad. Por ejemplo, se me ocurre pensar en un cinturón con riñonera, en un tejido de terciopelo o incluso en un brilli brilli. Un bolso de mandolera que sea como muy moderno, muy luminoso, con muchos colores, con mucha personalidad. Un monocromático sobre el cual la chaqueta cierra con un cinturón de piel y que va a hacer tu estilo como mucho más ecuestre. Ese intenta sacar la chaqueta de cuadros del típico combo jersey, camisa. Tened en cuenta una cosa, creo que esto además no os lo he dicho nunca. El blazer con la camisa se convierte en una prenda como muy formal. El blazer con la camisa recuerda demasiado al traje de chaqueta masculino y recuerda demasiado al traje de chaqueta en uso ejecutivo. Es decir, lo que llevamos normalmente a la oficina con el blazer ha sido toda la vida una camisa. Prueba a darle una vuelta, con los jerseys ya lo estás modernizando, con las camisetas ni te cuento, tanto lisas como estampadas. Y finalmente, si te atreves, con las sudaderas, dale vida a los cuadros de tu chaqueta. Y finalmente, si te atreves, con las camisas, dale vida a los cuadros de tu chaqueta. ¿Estás harta de que cada vez que te pones esos pantalones de cuero que tanto te gustan porque te hacen tipazo? Prima, confiésalo. Te hacen tipazo y tú lo sabes. Que cada vez que te los pones parezcas un ángel salido directamente de los infiernos, parezcas una motera, parezcas una rockera. Cuando en tu espíritu dulce y compasivo no hay de rockera absolutamente nada, prueba a combinarlo con una prenda extremadamente lady, extremadamente romántica. Las camisas de puntillas, las camisas de volantes, las camisas de encaje, en colores pastel, en colores delicados. Si los colores pastel no te van, si tanta ñoñería te resulta como picosa, prueba a entrar en el universo del blanco, de los crudos, de los blancos rotos. Pero con mucho volante, un lazo en el cuello, mucha feminidad en la prenda de arriba. Eso va a suavizar inmediatamente y va a llevar a otro nivel, a otro universo completamente diferente. Es su pantalón de cuero que te hace un culillo fabuloso. ¿Estás triste y compujida porque tu vestido favorito es de verano y no te lo puedes poner más que un par de meses al año? Olvida eso. Y dale nueva vida durante todos los meses del año a ese vestido que tanto te gusta y que también te queda, superponiéndolo a jerseys, a bodys, a camisetas. Además, solamente hay una regla y es que la prenda de abajo, esa prenda de abrigo que te colocas sobre la que va tu vestido, sea pegadita. Salvo que seas extremadamente delgada y busques volumen a conciencia con las prendas que te pones, intenta no utilizar un jersey demasiado gordo, de punto demasiado grueso, que abulte, porque además va a deformar el aspecto final del vestido. Pero, bodys, cosas pegaditas, estos jerseys típicos de canalé, ya tengan el cuello alto o bajo, da exactamente igual. O en primavera y otoño, vuestras camisetas, luego podéis poner encima un blazer o podéis poner encima un manto. Es decir, las posibilidades son infinitas, pero ya le estamos dando otro juego, otra idea, otra vida a ese vestido. Si te gusta, ¡póntelo! ¿Qué es lo que te gusta? El accesorio es el punto final, la guinda del pastel de cualquier look. Escoge un color que sea potente, que sea brillante, que se vea, que guste, que enamore. Y por supuesto que te enamore a ti, debe ser uno de tus colores favoritos. Y prueba a combinar los distintos accesorios que lleves, gafas de sol, un bolsito, un bolsito bandolera, una shopping bag, unas botas, botines, unos zapatos, un chal, un pañuelo o un pañuelo atado al bolso, en esos colores. Haciendo una coordinación que va a ir perfecto con tu look básico. Los básicos son comodines, los básicos ya sabéis que se llevan muy bien con cualquier otra prenda, con cualquier otro color, con cualquier otro estilo de tu guardarropa. Por eso los básicos, los neutros son tan necesarios, son nuestros pequeños comodines. Son esas prendas que conforman looks que luego podemos completar con cualquier otra cosa. Pero evidentemente, salvo que seas muy discreta, en ocasiones te vas a resultar escaso, te vas a ver a poco. Así que prueba este truco que te doy, añadiendo esos toques de color muy vibrante, muy vistoso y el look será otra historia. Desolada cada vez que abres el armario y ves esos preciosísimos zapatos de fiesta que te compraste para la boda de tu hermana, para el cumpleaños especial de tu sobrino, para la noche vieja pasada y que no te has vuelto a poner. El caso es que te apasionan, te encantan y ya el remate de los tomates. Si es que resulta que hasta son cómodos, pero no sé con qué ponérmelo. Pues que sepáis que los zapatos de fiesta, por muy brilli brilli que sean, por muy escandalosos y muy lujosos que parezcan, con unos vaqueros siempre, siempre, pero del verbo siempre, quedan bien. Así que prueba a sacarlos de tu armario, prueba a darle no una sino mil oportunidades con esos looks básicos de los que precisamente hablábamos en el tip anterior. Pantalones negros, sencillos, looks monocromáticos, vaqueros, da igual que vayas vestida de diario. No le tengas miedo al zapato de fiesta, deja neutro, deja completamente bajo de nivel resto del look y a darle protagonismo a tus preciosísimos zapatos. Es un crimen que tengáis guardados. Y finalmente llegamos a una prenda de la que muchas me habláis y que además es prenda favorita de muchas de vosotras, incluida esta que os habla. A mí la falda de tubo me encanta. Ahora bien, el clásico problema, la clásica pregunta es ¡Ay, será demasiado clásica, pero clásica ya tirando para rancia! Es decir, ¿la falda de tubo es de esas prendas que nos echan años encima? Pues casi como todo, cariño mío. Depende de con qué te lo combines. Si te la combinas con un zapato deportivo, con una zapatilla deportiva, con unas botas de montar, quedan espectaculares. Dale vidilla a esa falda de tubo, cambiándole no solamente los zapatos, atreviéndote con zapatos un poquito más originales, no una nuca o una prenda que efectivamente es clásica y formal, como la falda de tubo, con un calzado que también sea clásico y formal, como es, por ejemplo, el zapato de salón. Porque entonces sí que es verdad que a salvo que por arriba te pongas una camiseta roquera muy loca, una sudadera que también es posible y haces un combo alucinante que nadie se espera. Pero sí que es verdad que si una prenda tan tan formal la sumamos con calzado formal, estamos resaltando la formalidad, la seriedad y el aspecto clásico de nuestra imagen. Así que sácala de ese halo de oficina empezando por los zapatos. A mí me encanta, pero muchísimo, cuando llega el invierno y el otoño, unir las faldas tubo con las botas. Botas altas, ojo, botas que se oculten por debajo de la falda y que no dejen nada de piel al descubierto. Nada más feo, nada menos favorecedor que una falda que se corta a media pierna y una bota a media caña que deja un trozo de pierna al descubierto. Eso a nosotros no nos pega, por favor, no, no, no. Eso no nos pega, Sicilia, no os lo pongáis, ¿vale? Llega el verano, llega la primavera y otro calzado para subir nuestra falda de tubo a otro nivel son las sandalias. Y mientras más sexy sea la sandalia, y no estoy hablando del alto del tacón, sino el de las tiras, que sean sandalias metalizadas, sandalias bonitas, no una cuña de esparto, ¿vale? Antonia, cuña de esparto, no. Cuña de esparto no pega con este tipo de falda. Con alguna característica que lo haga un poquito especial, pues un zapato joya, un zapato de vinilo, que ya sabéis que alarga mucho el empeine y por lo tanto nos alarga la pierna. En fin, echadle imaginación a la cosa. Y el resto de las posibilidades de renovar tu falda de tubo, pues ya te las acabo de decir, con la prenda superior. Métele camisetas, métele sudaderas, métele tops divertidos y absolutamente cambiará el aspecto de esa falda. Es más, nunca, nunca, nunca volverás a pensar que tu falda es aburrida. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo por hoy. Espero que hayáis tenido listas las motolibretas, que ya me decís que están echando fuego, que los apuntes estén bien cogidos y que de cuando en cuando, chicas, de cuando en cuando los reviséis, especialmente en esos cambios de armario que vamos a empezar a hacer todas las Vegas Sicilia, como mínimo, mínimo, mínimo dos veces al año. Os pediría que fuera cada cambio de temporada. Pero bueno, si eso es mucho pedir, me conformo con que lo hagáis dos veces al año. ¿De acuerdo? Y en ese momento es cuando tenemos que tener más presentes que nunca los consejos de Motarrosa. Os espero el domingo que viene aquí en Motarrosa Channel con un nuevo episodio ¿Sabe Dios sobre qué tema? No hace falta deciros que si queréis que tratemos algún tema en especial, por favor, me lo dijéis en los comentarios, que yo gustosamente lo llevaré a cabo, ya que estos vídeos, al fin y al cabo, son para vosotras y por vosotras. Y os espero de lunes a lunes en Motarrosa Estilista, mi cuenta de Instagram, sobre todo, sobre todo, los viernes a las 7 de la tarde con nuestros fantásticos directos. Un beso muy grande, cuidaros mucho familia, os quiero, se os quiere y se os echa de menos.